¡Mercy! Me voy a morir Vale, no me he muerto porque he salido ¡Ojo! Me he comido un puñetazo del Doomfist, eh ¡Qué mala suerte! Vale, toma ¡Uh, qué buena que es, ¿no? Es muy fácil golpear con esta tía Mira, me estoy yendo a por la Mercy y me da igual todo ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2 y resulta que durante dos días aproximadamente estará Venture disponible en el juego, ¿vale? Antes de la temporada 10 va a estar Venture disponible El caso es que hoy os voy a enseñar un poquito del gameplay de Venture ya sea en partida rápida o pues en la zona de prueba donde puedes probar a los personajes y las historias, ¿vale? Me cambio de sitio y empezamos Vale, entraremos en una escaramuza en Numbani, mientras tanto pues para ir probando al personaje un poco para ver qué cosas hace, ¿eh? Como veis ya hay tres personas en las que me incluyo, ¿vale? Que vamos a pillar al personaje Muy bien, a ver vamos a darle al F1 para ver las habilidades El disparo principal es una especie de bueno, pues eso una carga sísmica que explota a poca distancia, ¿vale? No tiene mucho rango La ulti básicamente es como que te cargas cuatro balas que meten terremotos, ¿vale? Por lo tanto, esta ulti lógicamente a Faras, a Echoes, a Divas si está volando en ese momento no les va a hacer nada Winston si saltan, ¿vale? Ha sido un poco pena pero bueno Habilidades Con el Mayus nos enterramos en el suelo y podemos cancelarlo dándole al botón principal y saldremos, ¿vale? Si no, dura como cuatro segundos esto y está bastante bien, ¿eh? Es cuatro segundos de pura inmunidad increíble Y con el botón derecho hacemos una especie de dash que lo podemos hacer si estamos en el suelo, ¿vale? Para hacer un dash en el mismo suelo y que el cooldown esté reducido en ese caso y vamos a hacer una especie de bupeo, ¿vale? Un poquito de bupeo Si lo hacemos fuera del suelo lo que haremos será un dash que puede hacernos subir plataformas, ¿eh? Ya lo veremos El ataque de cuerpo a cuerpo hace más daño, ¿vale? Porque tiene como un taladro y hace... ¿Vale? Hacer una especie de taladraciones Y tenemos la pasiva de Dunfis que cuando usamos habilidades tenemos escudos temporales, ¿vale? Algo así como la pasiva de Dunfis Entonces, vais a ver lo que os he dicho El básico de esta tía como tiene esta animación, ¿vale? También es más largo este básico Tardas más en poder salir de este básico pero hace mucho daño, ¿vale? Hace pip, 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 ¿vale? Entonces, veamos lo que os he dicho del saltito Puedo ir a esa plataforma si quiero con el salto ¿Veis? He subido aquí arriba O sea que puede pillar el high ground también ¿Para qué lo quiere? Pues no lo sé para qué lo quiere esta chica el high ground porque realmente como veis el disparo no tiene mucho alcance O sea, yo no me puedo poner ahí en high ground y empezar a pegar al soldier que está aquí Me va a matar el soldier y yo no voy a hacer nada ¿Vale? Como veis tiene este alcance Si vemos la explosión en el suelo es que ahí llega ¿Vale? Hasta ahí llega Muy bien Y ahí ya no llega más lejos ¿Veis? Yo ya estoy apuntando más lejos pero la explosión sí que se ve un poco en el suelo pero se hace justo donde explota en el aire ¿Vale? Justo debajo Entonces vamos a ver lo de enterrarse ¿Vale? Es esto simplemente es como el shift del reaper un poquito ¿Vale? Pero dura un poquito más de tiempo Viajando a Busan Vale, me han dejado O venga, me la llevo Vale, pues vamos a probar a ver qué tal esto Veo que es como es una especie como de granadita de Jean Ratno pero más dirigida ¿Eh? La puedes apuntar mejor Menos da una piedra Menos da una piedra Vale, cuidado hay un Hanzo Ya tenemos a otra de estas Vamos a ir a por ella un poco Mercy Vamos a entrar Fuera, amiga Le he cargado un poco eso Vale, amigo Vale A la Mercy me la pude cargar antes pero claro como no sé cómo va el personaje pues no Venga me tiro por aquí me piro y me reagrupo y ya está Toma señora hace bastante daño esta mierda ¿Eh? Vale toma esto bien esa se ha enterrado no le puedo hacer nada ahora vamos a disparar un poco más bien cuidado Ana ¿Eh? ¿Cuidado? ¿Dónde está el Reinhard? ¡Uuuh! vale vale vamos ven aquí Mercy vale un poquito de magia aquí ¿Dónde vas amiga? se la ha cargado la Ana con una balita bien bien la Ana joder que buena es ¿no? vale a ver lógicamente me tengo que acostumbrar al personaje hostia no está mal de daño no está mal de daño toma muchacho venga tómalo venga pa'l suelo pa'l suelo tú ¡Uy! que daño hace esa mierda ¿no? solo le da una bala al Hanso y se ha muerto ya vale toma Dumfis pa' ti esto esto pa' ti vale hasta luego oh me voy vale buen dash hacia atrás pa' salir cuidado eh vamos a matarla vale me pongo debajo del suelo salgo así bien oh que buena multi venga amigo toma oh me ha matado no me ha dado tiempo a meterme en el suelo igualmente tiene una animación muy larga estoy un poco callado lo siento pero es que estoy concentrado o sea no sé de qué va el personaje lo veo que es un poco Reaper ¿no? este personaje un personaje de estar muy muy cerca del enemigo y ir aguantando con la pasiva eh venga amigo toma esto vale vamos a ir ahí atrás un poco toma niña tómalo al suelo hasta luego oh que guapo toma esto bien ahí te llevo wow que guapo tío muy chulo muy chulo el personaje eh muy chulo o sea tiene mucha supervivencia por lo que veo está bastante chulo me mola me mola a ver la animación heroico ok y pizza con piña a ver como saca la pizza vale un poquito cutre ese de momento te diría que bien el personaje no me desagrada el problema es que creo que no se me va a dar muy bien simplemente estoy teniendo suerte esta partida y ya está se pusieron para Mercy tío que guarros bueno en fin también veremos entonces como funciona contra esta compo toma amiga hasta luego vale me he metido en el suelo estoy mirando eh merci me voy a morir vale no me he muerto porque he salido ojo me he comido un puñetazo del Doomfist eh que mala suerte vale toma que buena que es no es muy fácil golpear con esta tía mira me estoy yendo por la Mercy me da igual todo toma amigo parita toma me ha matado debí meterme en el suelo para conseguir una especie de escudo la pregunta es si estoy en el suelo me pueden curar creo que no que es como el muro de Mei o sea el cubito de Mei voy a entrar por detrás que no lo veo mal porque tiene buena supervivencia para salir vale venga fuera tú bien no revivas eh Mercy ni se te ocurra nice fuera de aquí tú me meto en el suelo tengo que salir de aquí eh me ha matado nada mejor no me gastaba la ulti ahí claramente no sé llevo rato luchando que no veo en nuestro tanque venga tengo que meterme en el punto no puedo tengo que salir de alguna manera no he podido es lo que hay es lo que hay estaba solo tampoco es un super tankor de la vida ¿sabes? el personaje aguanta bien pero no nada 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 vale veamos la ultima ronda el equipo no está acompañando sinceramente estamos aquí para probar al personaje de momento creo que está bastante bien vale me está molando así que pues ningún problema bupea un poco esta bomba si os fijáis ¿veis como me aleja? y seguramente me haga daño esto pero como estoy aquí dentro no ah no 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 a ver no no me hace daño ok pero si bupea venga voy a ir por el lado a ver que tal ¿cómo? estaba enterrándome ¿veis lo que os digo de la animación? me ha interceptado y pues la hemos liado ahí está shit happens gente el Doomfist me está mirando mucho y me está haciendo counter es lo que hay bueno está bien hemos encontrado ya un counter de esta tía venga descolocado vale bien lo han curado ya por eso es que tenemos que ignorar al Doomfist vale me he metido en el suelo venga fuera la Moira gracias toma señora me piro vale hasta luego me piro por aquí ya está venga me piro por aquí bien esquivo al Doomfist un poco nice ya está es lo que hay mucho aguantado ahí los he distraído mucho rato venga Mercy ven aquí amiga vale fuera la Mercy oh nos hemos matado es que mi ulti a quien se la tiro de ellos tío dos vuelan el Doomfist se mueve como el carajo que se llama Raijan por ciento Monster Hunter vale venga tomar como estaba ya en el suelo tío Doomfist hace mucho counter estábamos para probarlo la primera ronda ha sido increíble y las otras dos mech bueno nos da más rondas para probar al personaje está bien me gusta mi impresión es que es un personaje original a nivel de daño lo veo como muy fácil de matar sinceramente o sea las veces que me he ido a por la Mercy la he acabado matando le tengo que dar tres balas y se dan bastante fácil la verdad supongo que eso es influencia de que al estar tan cerca al personaje vale de ser un personaje de media corta distancia digamos pues necesita o sea la precisión no la necesitas tanto vale esta ha sido Aventure hasta aquí el videito y ya pues el próximo día seguimos con Ranked Z de momento hasta aquí este de hoy dejad un like si os ha gustado también os podéis suscribir me ayudaría mucho gracias por ver el vídeo pasivo